Hoy me he prometido que te tengo que olvidar Aunque las noches me enferme de llorar Y ya no vuelva jamás a suspirar Hoy, aunque haya sido mi único querer Me he prometido que me tengo que imponer A un sacrificio de no volverte a ver Hoy, el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy, por ser tanto yo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a enamorar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Aunque me duele el alma y mi corazón se haga pedazos Hoy, te juro que te voy a olvidar Amor, la zona de tierra caliente Hoy, el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy, por ser tanto yo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a enamorar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Uh, 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 uh